El taller Yonke de Infoculta trabaja en un nuevo proyecto de arte urbano, que se refleja en la fachada del Centro Cultural Los Nogales. Se trata de un mural que muestra lo que se imparte en el inmueble. Este proyecto trata de representar las disciplinas que se imparten aquí en el instituto, con motivos helénicos, griegos, de gran formato. Esto consta de siete nichos, que son las representaciones de las clases. Va a haber una figura aproximadamente de nueve metros de alto, una figura gigante. Uno de los principales conceptos que vamos a manejar es la proporción áurea, que es algo que manejaban los griegos en sus cánones. Y precisamente es el título que lleva el trabajo. El proyecto se desarrollará a lo largo de un mes y se logró gracias a una beca. Pero hay más propósitos que desean cumplir en el taller Yonke, con otros trabajos que también esperan sean patrocinados para continuar el fomento cultural, en este caso, el arte urbano. Tenemos una fecha límite para terminar por la misma beca. Y pues ahorita tenemos dos semanas trabajando. Pues si sentimos que vamos a buen ritmo, pensamos que sí lo vamos a poder terminar a tiempo. Y habíamos visto que mucha gente pasa, ve el edificio y sabe que es algo del gobierno, pero no lo identifica como un espacio cultural como tal. Entonces es como darle ese carácter al edificio, de qué se trata. Y que la gente de alguna manera le mueva la curiosidad de acercarse y ver de qué se trata aquí el lugar. Y pues involucrar a la comunidad en ese sentido. La beca consistió en la compra del material a utilizarse en el mural, pinturas que se escogieron y diseñaron directamente por los artistas que forman parte del grupo Yonke. Es una pintura especial para murales, es una pintura que lo hacen en Los Ángeles, California. Es la que siempre hemos usado desde el 2000 más o menos hacia acá. No es pintura aquí mexicana. Pues como en todos los proyectos del taller Yonke, pues los diseños son de los dos, de los integrantes. Siete Nogales, el canal de las noticias.